Me acompaña Santo Fe Clan y Gera, que su nombre verdadero es Gerardo y el tuyo es Ángel, ¿verdad? Ángel Yair Acabo de ver, porque lo sigo en sus redes sociales, está actual Hiciste como un festival de Wustock, pero ahí en Guanajuato, gratis, para tu gente Sí, una inauguración de mi tienda, es que hicimos una tienda, hicimos un mural, una virgen ahí Hicimos una tienda y pues hace días hicimos ahí la inauguración Hice un baile, me puse a cantar en medio de la calle, cerré las calles Pero poquito, ¿no? Un ratito Siete horas Siete horas Le canté siete horas a la banda Pero a ver, vamos a empezar por el principio ¿De dónde eres? ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, yo quiero ser eso que está haciendo ese señor? Empecé, ¿qué? Como a los 14, soy de Monterrey, Nuevo León Que será como a los 13 años, ya rapeaba, 14, porque me encontré un disco de MP3 en el coche de mi papá Para descanse y ahí traía todas las rolas de control machete, de cartel de santa, de moloto ¿Me comprendes, Méndez? No sé si tú lo entiendes ¿Me comprendes, Méndez? Y dije, me explotó la cabeza y dije, ok, 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 voy a ser esta madre Puedo decir todo sin censura y me sentía libre, me gustaba Trabajaba en el centro de San Luis y me iba improvisando y si me equivocaba me regresaba a dos pasos Y luego así me fui mejorando mi arte Eso, eso que estás diciendo, fíjate, es algo que los distingue a los dos Porque estuve viendo sus entrevistas y me sorprendió que siendo tan jóvenes, 22 y 27 Que desde chiquitos, desde muy chiquitos tenían muy claro lo que querían Tú, Ángel, tenías tu propio estudio de grabación y al igual, o sea, grababas a diferentes raperos de ahí y no les cobrabas No, grababa a todos, tengo canciones ahí con varios amigos de ahí de la colonia O sea, que no fuera hip hop, o sea, llegaba Juanita, la señora del menudo y grabé una canción de Luchavilla Yo les decía, vente, te ocupo para unos coros o veía a alguien, vente, vamos a grabar Tenía mi estudio desde los 13 años ¿Pero en tu casa? Sí, en mi casa, ahí donde hice la tienda ¿Y dónde era el estudio? ¿En tu recámara? Simón No, mira, primero empecé en la azotea Porque mi jefe estaba construyendo arriba, mi jefe es albañil Oye, pues con razón Y estaba, o sea, no había techo, estaban nada más las puras bardas Y al techo del baño le pusimos tablas, le pusimos unicel, cobijas de todo, lonas y todo Y ahí nos metimos, llenamos de cartón el baño, lo partimos a la mitad, le pusimos una puerta, un vidrio Y empezamos a grabar aquí en la azotea ¿No se oía cuando le ojaban al baño? No, pues no había baño, perro Ah, o sea, cancelaste el baño Apenas, no, porque apenas estaban construyendo, era un baño Oh, pues estoy preguntando Con razón, en una de tus primeras grabaciones Ya después mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a techar, bájate Y hicimos el estudio abajo, en mi cuarto O sea, ¿a sus papás sí los apoyaron? ¿Hubo un momento de quiebre? ¿Siempre tenemos un momento de confrontación con los papás? Sí, hubo de todo, pero pues mínimo a mí me aguantaron porque era una casa familiar Ahí estaban haciendo de comer mi mamá Mientras yo llegaba con un ch... locos a grabar Todos con caguamas, papas y todo Lo bueno que teníamos una ventana en mi cuarto y por ahí fumábamos Pues salía a sacar Sacaba la cabeza El que no sacaba la cabeza Y te dice, eh, va a oler a mota aquí, compadre Le decía, ¿por qué estás fumando? Que como quiera, güey, un ch... O sea, ahí Se sacaba la cabeza y ya no olía Oh, qué loco ¿Y qué talla pantalones usas? Yo uso de 35 a 45, sí Pero siempre traigo 40, 45 ¿Quién tiene más tatuajes? No, nos damos, ¿no? Fuiste víctima de Belinda también Ah, sí No, ¿quién es? No, ¿quién es? ¿Quién es ella? No, no, nada más me la pintaron así Ah, o sea, ¿no sabes quién es? No Yo también tengo unas que no sé quién son ¿Cuál fue el primer artista que tuviste en persona? Ya cuando empezaron a conseguir cierta fama Porque sucede que ya empiezas a ser famosos Y de repente ves un mensaje de Luis Miguel Soy tu fan Luis Miguel El Darius O sea, el primero en... No en topármelo ni en saludarlo Pero el primero que me dijera Como, eh, jálate de fiesta Y no pasa nada Todos somos iguales Chido, todo chido el cotorreo Subes el control, hermano El Darius La neta, el Darius siempre se portó a todo dar conmigo Se portó a toda madre ¿Y con qué te gustaría hacer un featuring? Porque, bueno Supimos del exitazo Con el señor Cristian Nodal Botella tras botella Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ahí está Oye ¿Tú crees que es demasiado tarde Ya a los 47 años Para empezar a aprender Cómo se rapea? Porque la gente... Está cañón El rap es como decir lo que sientes Pero con rima Yo puedo decir ahorita Tengo hambre, dame un pollo Tengo... dame... Tengo sueño Cuando empiezas a rapear Ves una meta Dices voy a hablar Sobre la llorona Que abandonó a su hijo Y entonces voy buscando atajos Y voy allá O en el camino Me voy a hablar de Winnie Pooh De las dos A veces pasa Porque tiene que pasar Y a veces tratas de llegar allá Como el del meme Yo viendo las... Ah, viendo la imaginación acá No, yo escribo así Por ejemplo Cuando hablamos de lo que estaba pasando Del rollo de las chicas Que no pueden salir a la calle Tan seguras y así No sé Por ejemplo El ángel y yo decimos Un coro así Que hable de lo que está pasando De la realidad Y ya yo me acuerdo De algo que conozco De eso que me está hablando ¿Sí entiendes? Y yo me inspiro Con lo que yo sé De ese tema Por ejemplo Yo digo en eso Una rima igual ¿Verdad? O sea, pero si yo digo Recuerda la última vez Que te cocinó algo tu mamá Lo que sentiste en el corazón Y empiezas Ya los estoy llevando Ya Ahí ya Ya sé de qué hablar Es como una cosa energética Sí A ver, podemos ser Pero mira, luego ya llega Donde tienes que llevar un orden Porque no nada más puedes hacer rima Tengo un carnal ahí En mi clica Que le dijimos A ver, échate una rola Empezó a escribir Y como si nada Y se quedó a la mitad De la pista Y dice Ya se me acabó la letra Le dije No, vete a la B Se me acabó la letra No manches No está cagando Imagínate No, por eso le dije No, aguanta Le dije Déjate, explico Cómo es Le dije Mira Yo en esta rola La hice así Aquí hice un coro De ocho Son ocho líneas Cuatro son una rima Y las otras cuatro Son otras cuatro Puede ser otra cosa Pero el coro debe ser de ocho Le digo Más dieciséis Dieciséis líneas De un verso Y luego de esas dieciséis Siguen otras ocho O a lo mejor cuatro Para que no se repita Otras cuatro Y luego otras dieciséis A ver, me podrían ahorita Couchar O sea, ustedes me van guiando Y les paso la pelota Sí Pero dime un tema Dime Haz de cuenta Estamos en el barrio Aquí tomando Ando caguameando Siempre diario Cuando tengo sed Me he hecho un calvario Mi primo Jeremías Creo que c*** Diario Su novia está muy guapa No lo culpo Hermano Después te enseñamos Ahí va Faltaba una Y era la No lo culpo Es veterinario Y come pulpo Ahí se acabaría el coro Y ahí hora dieciséis Y ahí empezaría el verso O sea, las rimas son de cuatro Esa es la rima Una Dos Tres Cuatro Y de esas cuatro Cambias de rima Otras cuatro Y así le cuentas Ya entendí Ya entendí Bienvenido Bienvenido O sea, del pulpo Espérame, del pulpo Me voy a otra rima Y te la voy a pasar Pero debes clavar cuatro En el cuatro se clava Mira Y hay más maneras Pero las demás Después te las decimos Ahí te va Ahí te va Soy de rancho de Chihuahua A veces me caigo Me da sed y tomo agua No quiero comerme Ese perro Me habla Y luego sigo aquí Pero yo Este no se traba Y allá son cuatro Y luego sigo con el vato Y aquí sigo fumando Porque no soy gato Sigo aquí en la barda Haciendo un garabato Otras cuatro Y va el jera Aquí sigo en la loquera Y en la borrachera Con mi gente pandillera Con mi gente sonidera Aquí voy a seguir Hasta el día que me muera Hasta el día que me muera Tengo rima verdadera Voy con Omar Con el ángel Y mi nombre es Jera Ando por Guadalajara Dando vuelta en esta esfera Mi rima no es cualquiera Contra la tuya sufera Tú quisieras Me siento como en casa Hay un shot de tequila Tengo agua en esta taza Eso me gusta Ya entendieron así No es cualquier cosa ¿Qué es lo más gacho? Lo más gacho Que tuvieron que pasar Que ustedes saben Que ustedes saben Que si no hubiera sido Por ese trago amargo No estarían ahorita Se me quemó mi casa A la madre Sin palabras Para que andas fumando mota Con las cortinas Perdida total Sí Se quemó todo Y perdí toda mi ropa Mi computadora Con la que empecé a rapear Desde los 13 Todo lo perdí Ahí estaban todas tus canciones Estaba ahí Y se quemó todo Se quemó Apenas Y teníamos un perro Pero lo sacamos una noche antes O sea el perro se salvó Se salvó Se salvó Solo que se llamaba El perro del rollo Y ahora se llama negro ¿Y tus papás? ¿O era tu casa vivía solo? No yo no les decía Trataba de no preocuparlos No, ¿qué ando jefa? Y todo bien Me voy a quedar en el estudio Y no, no sabía Ni dónde quedarme Estaba cañón Pero uno no quiere hacer Sentir mal los papás No, no, no Sí, por eso Me dice no Me hubieras dicho Y voy por ti Ya el rescate Pero no Así me la llevé Hasta que traté de buscar Y que me rentaran O sea yo sí tenía para rentar Pero no tenía la edad No tenía papeles No tenía nada Pues no me creían Que sí les iba a pagar Licencia la de Cristo Nomás Pero me dormía en mi carro Compré un carro Y ahí me dormía ¿Qué pesado tú? ¿Tu momento acá? El momento hardcore Así Fue cuando Falleció mi papá Porque A él siempre le platicaba Y le decía Yo voy a ser exitoso En este rollo Y cuando él falleció Fue cuando empezó Mi éxito verdaderamente Entonces no le tocó ver nada Y no sé Fue bien raro el rollo Porque Pues desde Morrillo Siempre crecí con la mentalidad De que si no hay dinero La familia está lejos Y mi mamá estaba en Canadá La dejé de ver Siete años Seis años Y luego dejé de ver A mi hermana Lo dejé de ver a mi papá Y me hice como bien frío Bien solitario Y de hecho ya ni me reían Las fotos Ni nada Me estaba como un poco amargado Con el mundo Y después poco a poco Fue mejorando Y cuando ya iba para arriba Machín Se muere mi jefe Y dije No más Tanto esfuerzo Y no valió madre Porque lo tenía Como en una clínica De rehabilitación De ansiedad Y de obesidad Y todo Y se desesperó Y se salió Y falleció en Tijuana Oye Y no te has puesto a pensar Que tu papá decidió irse O le hablaron justamente Cuando vieron Que ya estabas listo Para dar ese paso grande Sí No me hubiera gustado Mínimo un año Uno Porque le había perreado tanto Que dije Mínimo uno Güey Tu papá está viendo Tu papá está viendo Todos los que se van No se van Aquí siguen Oye Me voy a oír muy chaborruco Con este comentario Pero me encanta que Que a pesar de que son Tan talentosos Les gira muy bien La píldora Tienen los pies Muy bien la tierra Pero su cabeza En el cielo Y eso se agradece Estamos medio locos No creas De repente nos alocamos Somos los animaniacs Y quiero ver Que tan locos están Pero mira Sabemos a dónde vamos Sabemos dónde estamos Sabemos quién somos Y de dónde venimos Eso me gusta Hermano Ya lo dijo Sabemos de dónde Somos y de dónde venimos A dónde venimos A dónde vamos A dónde vamos A una pausa Vamos a ver Qué tal juegan Estos chavos Shot, shot Tequila Viene María Barracuda La fiesta continúa Así es Bye